No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buah, me va a ver ahora si Va para el otro Vale, no, vuelve, vuelve ¿Dónde está? No lo veo Por qué no lo has visto, tío? Guaaaaaa, ¿has visto esto? Jaja, esto es la próxima Qué bonito No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.